Informaciones vivas a la terminal de buses de la ciudad de La Paz junto a Carmen Melgar para conocer si se normalizan las salidas de buses después de que el transporte pesado levantó sus movilizaciones. Carmen, con usted. Se ha normalizado absolutamente toda la actividad en la terminal de buses tras este acuerdo y cuarto intermedio instruido por el transporte pesado. Ellos señalaron de que se van a levantar todos los bloqueos, así se ha hecho en la práctica. Entonces esto expedita las carreteras, lo que significa que aquí en la terminal de buses todos los destinos están normales, tanto nacionales como internacionales. Las empresas de transporte están vendiendo de forma normal. De hecho, anoche ya ellos estaban retomando sus actividades y hoy con más fuerza teniendo en cuenta que hay absoluta normalidad. Entendemos que esta instrucción se ha dado también a nivel nacional. Entonces los bloqueos en el interior del país también se han suspendido y por tanto no existirían mayores problemas para las salidas de buses. Vamos a intentar conversar con algunas empresas para consultarles sobre la situación de las carreteras y si ellos se están vendiendo de forma normal los pasajes. ¿Buenos días, se ha normalizado la actividad ya? Sí. ¿Están vendiendo ustedes normalmente los pasajes aún? No, sí, sí, sí. Normales todos los pasajes. ¿Las salidas entonces están en horarios y absolutamente normales? Sí, sí, normales. Gracias. Esa es la posición de una de las empresas y así ocurre pues en todas aquí en la terminal de buses, Pablo. La normalidad, les repito, es absoluta y se han retomado los destinos en todo el país y las salidas internacionales de igual forma. Así que ya lo saben las personas que tenían pensado viajar, está totalmente expedita las carreteras y la gente puede con confianza nuevamente retomar su actividad. Perfecto, Carmen. Entonces, la normalidad en la salida de buses al interior del país. Continuamos con más.